HMTV presenta Boletín de Noticias con Janet González Patrocinado por Eliazar Auto Import Tu dealer internacional Teleinca Televisión Internacional por Cable La Asociación Dominicana de Profesores Sepcional Tenares Se unió este miércoles al paro que encabezan Sepcionales en todo el Cibao En demanda de que se solucione el problema Que hay con el seguro de maestros Y que se cumple el pacto Por la educación Llamando la atención que se cumpla el pacto Porque nosotros Estamos pidiendo un 60% de aumento Salarial para el 2015 Y 40% para el 2016 Y lo que está ofreciendo el ministro Está violando ese pacto Que lo que está ofreciendo es un mísero 10% Al maestro Los maestros aseguran en Tenares Que hay centros médicos Que no le quieren coger el seguro Fruto del desfalco millonario Que tiene el Senma El reclamo es por el seguro Que está colapsando De Senma En el nordeste las noticias Tienen un nombre Yared González Patrocinado por Eliazar Auto Import Tu dealer internacional Teleinca Televisión internacional por cable HMTV Presentó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!